Esa noche no durmió Renato que nació era la gaita sublime Con que al pueblo conmovió Renato hermano querido quiero que oigáis lo que hice Es para la virgen y dice todo cuanto le he ofrecido No se de donde ha salido un lenguaje tan celeste Perdona que te moleste vení a vivirlo conmigo Lo que canté a mi chinata lo que siempre quise yo Ella misma lo cambió la más tierna serenata Prefirió que la modesta canción de aquella mañana Se convirtiera en protesta y nació la Grey Zuliana Lo que canté a mi chinata lo que siempre quise yo Ella misma lo cambió la más tierna serenata Prefirió que la modesta canción de aquella mañana Se convirtiera en protesta y nació la Grey Zuliana El ensayo comenzó y Ricardo sublimado Cantó la Grey inspirado y el lugar se estremeció El bardo al fin concibió la gaita para su china Con esta oración divina que del alma le brotó Lo que canté a mi chinata lo que siempre quise yo Ella misma lo cambió la más tierna serenata Prefirió que la modesta canción de aquella mañana Se convirtiera en protesta y nació la Grey Zuliana Lo que canté a mi chinata lo que siempre quise yo Ella misma lo cambió la más tierna serenata Prefirió que la modesta canción de aquella mañana Se convirtiera en protesta y nació la Grey Zuliana Pero vino una propuesta que el destino conocía La Grey se convertiría en reina de la protesta La chinita si lo quiso y es por eso que imponente Estará la Grey presente y fiel a su compromiso Lo que canté a mi chinata lo que siempre quise yo Ella misma lo cambió la más tierna serenata Prefirió que la modesta canción de aquella mañana Se convirtiera en protesta y nació la Grey Zuliana Lo que canté a mi chinata lo que siempre quise yo Ella misma lo cambió la más tierna serenata Prefirió que la modesta canción de aquella mañana Se convirtiera en protesta y nació la Grey Zuliana La Grey Zuliana